Señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a tener una gran aventura porque gracias a su apoyo en ese vídeo donde fuimos a ver la experiencia de pedir una cajita feliz de McDonald's Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo Luis haz lo mismo pero ahora con Burger King y es que vamos a hacer algo más interesante porque el día de hoy vamos a comparar De estas dos franquicias de comida rápida cuál es la mejor cajita feliz, vamos a comparar el producto, vamos a comparar los juguetes Pero sobre todo vamos a abrir la caja de Pandora para recordar esos grandes momentos de nuestra infancia Por eso señores vamos a tener una gran aventura el día de hoy y antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal Pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos Pues señores desde el ya pónganse cómodos, saquen la botana, el desayuno, las hamburguesas porque vamos a tener un vídeo más que intenso, más que polémico Así que señores no se diga más, abrochen su cinturón para que me acompañen en esta nueva travesía Y señores hemos llegado a nuestro primer destino, como primera parada vamos a pasar a Burger King De camino me estaba preguntando porque desconozco cómo se llama el paquete donde nos incluye el juguete Ya que no puedo llegar a la tienda y decirles me das una cajita feliz versión Burger King Seguramente me sacan a patadas pero ya checando en el menú digital me acabo de percatar que se llama el Combo King Junior Donde nos incluyen cosas muy similares a McDonald's y el precio viene siendo el mismo 75 pesos por una cajita feliz estamos hablando de unos 3.2 dólares Nos incluye una hamburguesa con queso la cual la podemos cambiar ya sea de res o de pollo Tenemos unas pequeñas papas a la francesa con una botella de agua Y si no queremos la hamburguesa la podemos cambiar por 6 piezas de nuggets Y el muñequito que nos incluye es de la película de Wonder Woman Esto solamente nos quiere decir que ya tiene bastante tiempo que tienen esta promoción Y como pueden ver ahí tenemos algunos muñequitos de la película Y algunos accesorios como el brazalete de Wonder Woman Vamos a ver cuál nos toca que creo que eso es lo sorprendente Así que señores vamos por nuestro Combo King Junior Buenas tardes, ¿te molesto con un Combo King Junior? ¿De favor? ¿De res? ¿De polio o no? De res, de favor ¿A nombre de qué? De Luis ¿A llevar? Sí, de favor Es bastante extraño ser un adulto y llegar y pedir una cajita feliz Pues no sé, a mí me ven así como con cara de no mames este chavo no creció nunca Pues ya consiguete un niño por internet Voy a rentar a un niño para venir a comprar cajitas felices Ya pasamos por nuestro Combo de Burger King Y es momento de pasar por nuestra cajita feliz de McDonald's Y una vez que tengamos ya listas las dos cajitas Vamos a compararlas, vamos a disfrutarlas Porque será algo interesante saber cuál es mejor Cuál con el paso de los años se ha mantenido Y sobre todo desempolvar esos recuerdos en la mente Yo no tengo muy presente haber comprado tantas cajitas de Burger King Por lo que será bueno irlo descubriendo Así que señores, vamos por nuestra cajita feliz de McDonald's ¿Este te molesto con una cajita feliz? Nada, la hamburguesa es la hamburguesa Eh, hamburguesa, de favor ¿Hamburguesa con queso y queso? Eh, con queso, de favor Son los que tienes disponibles ahorita, ¿verdad? Este Sí Y señores, estos son los juguetes que están en el mes de marzo Vean nada más, ese dragón se ve padrísimo Y señores, ya tenemos nuestra cajita feliz de McDonald's Lo único que les puedo decir hasta el momento es que sí fue mucho más rápido Desde el momento que la pedí hasta que me la dieron tardé cerca de 2 minutos sin exagerar Y en Burger King sí me tardaron cerca de 5 a 10 minutos aproximadamente Así que señores, vamos a buscar un espacio para podernos sentar cómodamente Y ahora sí hacer la comparación de estas dos cajitas felices Y señores, finalmente llegamos Tenemos aquí nuestras dos cajitas felices O más bien dicho, nuestra cajita feliz Y nuestro combo junior de Burger King Y bueno, les explico brevemente la dinámica De cómo vamos a hacer este pequeño unboxing review Para determinar cuál cajita feliz es la mejor Vamos a tomar en cuenta ciertos elementos Como la experiencia, la presentación El juguete, la comida La variedad de productos que nos otorgan Y el factor infancia Porque todos nosotros en algún momento cuando éramos pequeñines Disfrutamos eternamente ir a cualquiera de estas dos cadenas de comida rápida E ir por nuestra hamburguesa y ese juguetito Así que al final vamos a hacer el conteo punto señores Y vamos a decidir cuál viene siendo la ganadora Y como pueden ver aquí tenemos ya nuestros dos empaques Tenemos de este lado la cajita feliz de McDonald's Con todos los artículos que nos incluyen Y de este lado tenemos el combo junior de Burger King De igual forma con todas las cositas que nos incluyen Vamos a empezar por la experiencia Les había contado hace unos segundos Cómo fue todo este proceso de comprar la cajita feliz En estos momentos con la pandemia Las tiendas tienen que ser súper rápidas Para que no tengamos tanta gente aglomerada en la tienda Pero aquí con McDonald's La cosa fue que casi todo ya lo tenían hecho Está en la caja Pedí mi cajita feliz Y a los pocos segundos ¡Pum! Papá Ya estaba ahí lista Y es que ellos ya tienen las hamburguesas Las papas Ya tienen todo listo Entonces nada más es guardar Y en cambio con Burger King Desde que hice mi pedido Sí tardé aproximadamente unos 10 minutos Por lo mismo de que estaban preparando la hamburguesa Estaban buscando todas las cosas Y sí nos demoraron un poquito más Por lo que ese punto de eficiencia Y la experiencia se lo lleva McDonald's Aunque entre paréntesis Tenemos que reconocerle Que la hamburguesa de Burger King Está recién hechecita En cambio la de McDonald's A pesar de que está ahí calientita Por el mismo calor de la plancha Es un producto que ya estaba hecho Entonces también debemos reconocerle un poquito a Burger King Pero el punto se lo sigue llevando McDonald's Y ahora señores Vamos con la presentación Que esto también es uno de los factores muy importantes Porque todos tenemos en el imaginario colectivo La cajita feliz de McDonald's Y como pueden ver Esta es la misma que hemos encontrado Desde hace mucho tiempo Aproximadamente hace un mes grabamos La experiencia de comprar una cajita feliz Yo creí en este momento Que ya tenemos un nuevo producto Que estamos frente a la promoción De la película de Raya Que la cajita feliz Sería como cuando nosotros éramos niños Y encontrábamos estos empaques temáticos Con la película O con el juguete que estuviera de promoción Pero nos encontramos Con esta cajita sencilla de McDonald's La cual es una imagen muy representativa Esta carita feliz La caja roja La M de McDonald's No hay ningún cambio Pero yo sí me esperaba Que nos pudiéramos encontrar Una cajita temática A la película de Raya Y The Burger King Ni siquiera tenemos cajita feliz señores Esto es una bolsita normal Como cuando te entregan Y tú pides tu hamburguesa O cualquier cosa que pidas Así te lo entregan La única diferencia Es que aquí tenemos Esta imagen que nos dice Combo King Jr. Con unos pequeños adornitos Que este es el empaque De nuestro combo En este punto Creo que se lo lleva McDonald's nuevamente El hecho de que tengamos Esta cajita feliz Este empaque Es algo que simboliza Como la ilusión de todo niño Porque no me dejan mentir Todos cuando fuimos Unos pequeñines Obviamente nos íbamos A emocionar más Por esta cajita Que por una bolsa de papel Por lo que el punto Se lo lleva nuevamente McDonald's Y señores Vámonos ya con golpes Más pesados Porque vamos a ver El contenido de ambas cajitas Muy bien Aquí tenemos ya sobre la mesa Lo que nos incluyen Ambos paquetes La única cosita Fue que McDonald's No nos incluyeron Ninguna servilleta Que yo creo que esto Se debe a que ellos Tienen sus propias mesitas Donde tú puedes agarrar Servilletas Popotes Pero nosotros Que lo pedimos para llevar Pues no nos incluyeron A eso No tiene mucho que ver Pero si es un pequeño detalle A notar En ambas tiendas Te ofrecen casi lo mismo Una bebida Una hamburguesa Y unas papas A la francesa Aunque tenemos Algunas variantes Nosotros podemos decidir Si tenemos una hamburguesa Con queso Una hamburguesa con pollo O cambiarlo completamente Por un par de nuggets Lo que viene siendo Lo mismo en ambas tiendas También nos incluyen Un pequeño paquete De papas A la francesa Y una bebida Que en este caso Aquí si tenemos Algunas variantes Con McDonald's Nada más te dan a elegir Entre un juguito O una botella de agua Aquí nosotros decidimos Irnos por el juguito Pero en Burger King Te dan a elegir Entre una botella de agua O un vaso de refresco pequeño Que aquí puede ser Un poco más polémico Porque si este paquete Está dirigido a los niños Tal vez no sea tan conveniente Que tomen refresco Aunque no me dejarán mentir Todos nosotros Cuando éramos niños Y pedíamos nuestra cajita feliz Nos daban refresco Nos daban unas tremendas hamburguesas Y obviamente pues Nos daba igual Aunque después Nos creciera la pancita Creo que en este caso Si tenemos un poquito más A discutir Pero también la opción De un juguito Con el 30% de azúcar No creo que sea La opción más saludable Por lo que en este caso Podríamos estar en empate Pero aquí la cosa Se empieza a desbalancear Un poquito Porque las papas Que tenemos con Burger King Se ven un poco más abundantes Vean nada más Aquí si tenemos Un poco más aceptable De producto En cambio con McDonald's Casi nos incluyen Tres papitas Y vean Están súper delgaditas Esto si es una porción Miniatura Pero podemos ser Un poco más justos Ya que aquí nos incluyen Un pequeño yogurt Y vámonos con lo más importante Que es la hamburguesa Nosotros mencionamos En un principio Que la de Burger King Se tardaron un poco más Porque te la estaban preparando Y todo esto Y la de McDonald's Ya la tenían hecha Que aquí Si podemos ver la diferencia La hamburguesa En este momento de McDonald's Se encuentra fría Se siente completamente Ya sudada por el calor En cambio La de Burger King Se siente todavía calientita No es algo que digas No mal Si me estoy quemando las manos Pero si se siente Un poquito más La temperatura Además de que La proporción Se siente un poquito Más gruesa Con Burger King Y ahora señores Vamos a ver un poquito El grosor de la hamburguesa Que en McDonald's Se siente muy ligera Esto viene siendo Un pequeño pedazo De carne Que tenemos aquí Vean nada más Y también el pan Es muy delgadito Lo que encontramos Aquí en esta hamburguesa En cambio Con Burger King Vean nada más O sea empezando Por el pan Se siente más grueso Aquí si nos incluyeron Pepinillos Cosa que en la de McDonald's No También la carne Aquí no se siente Esa pequeña tortillita De carne Tenemos queso Está más servida Está más abundante Y sin duda alguna Para mí Esto es una cuestión personal Habrá quien diga que no Me gusta mucho más El sabor de Burger King Aunque ligeramente McDonald's Pues es mi preferida Todos preferimos McDonald's No porque sea rica Sino porque sabe a McDonald's Pero tenemos que ser sinceros La hamburguesa de Burger King Es mucho más rica Así que el punto A lo que mejor nos ofrecen Va directamente a Burger King Y señores Ahora vámonos por el punto Que yo considero Es el más importante Porque nosotros No vamos a McDonald's No vamos a Burger King A pedir estas cajitas Por la hamburguesa Nosotros vamos a pedirlo Específicamente por el juguete Que esté en la temporada Y aquí sí tenemos Mucho que decir Yo me llevo una gran sorpresa Porque en este momento En McDonald's Estamos en el mes de marzo De 2021 Se encuentra la promoción De la película de Raya Una película de Disney Y en Burger King Tenemos todavía la promoción De Wonder Woman Una promoción que tiene Cerca de cuatro meses Pero la cosa aquí Que con esto Ya podemos definir El ganador para este punto Es que yo estaba formado Y en el momento Que me estaban entregando El producto Me dicen Toma tu juguete Y de repente Me dio una gran sorpresa Porque no había Ningún juguete De Wonder Woman Sacaron una bolsa Con todo el producto Rezagado Yo creo que de muchos años Porque todavía había Productos de la película De mascotas De Scooby Doo Algunos que ni siquiera Reconocí Y un pequeño frisbee De Wonder Woman Y yo me llevé Una sorpresa Porque dije Wow Si yo estoy buscando Específicamente La promoción de Wonder Woman Pues ni modos Margarito Porque te tienes que aguantar Y agarras el juguete Que tú quieras En este caso Yo agarré un anillo De linterna verde Que sepa de cuando sea Porque seguramente Ya de tener su tiempo De hecho señores Aquí nos dice De cuando es El 15 de marzo De 2016 No te pases señores No ya 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 me enojé señores Ya me enojé Porque me vendieron Un juguete De hace 5 años Ya aquí definitivamente El punto va para McDonald's Que tal vez Todos estemos de acuerdo Que los juguetes De McDonald's Hoy en día No sean de la mejor calidad Como antes Pero en este punto Tenemos que admitirlo McDonald's Tiene mucho mejor promoción Tiene mucho mejor propuesta En cuanto a juguetes Aunque no son muy fanáticos De estos juguetes De Raya Podemos decir Que al menos Me están entregando Un juguete De este año Y no de hace 5 años Aunque el anillo De linterna verde No se ve nada mal Pero si me estoy decepcionado Que me hayan timado Que me hayan visto La cara De entregarme Un juguete De ya hace muchos ayeres Entonces definitivamente Este punto va para McDonald's Y vamos a abrirlos brevemente Para que los vean Este es como una pirinola De la película de Raya Desconozco cuál es el personaje Aún no he visto la película Vamos a probarlo Porque se supone Que esto pues nada más gira Y ya es todo lo que hace Estamos aquí yo creo que Pues unos cuantos segundos Jugando con eso Y de repente Se nos va a olvidar Porque no creo que lo volvamos A usar en toda nuestra vida Y aquí tenemos El anillo de linterna verde Que este me parece Tiene luz Porque trae algunas Oh señores 5 años después Y esta cosa todavía brilla Wow Vean O sea Me emociona un poquito más Le dimos el punto a McDonald's Pero creo que estoy más contento Con mi anillo de linterna verde Con esta lucecita Porque Pues ya a pesar de que tenga Mis 26 años Esto si es algo Con lo que yo estaría jugando Por lo que yo si me veo En la noche Haciendo el juramento De linterna verde Quizá si este juguete Fuera de este mes De este año Le daremos el punto a Burger King Pero lamentablemente Pues al menos que regresemos 5 años en el tiempo Este punto no se lo llega a Burger King Así que sigue siendo De McDonald's Y señores Nuestro penúltimo punto Es probar las hamburguesas Determinar cuál es más rica Aunque yo ya les dije Cuál es mi preferencia Vamos a ser un poco más objetivos Vamos a probar ambas hamburguesas Que me van a disculpar señores Porque seguramente Se les va a antojar Así que en este momento Los invito a que me acompañen Con lo que tengan cerca Porque nos vamos A dar tremendo atascón Así que vamos a primero A probar la hamburguesa De Burger King Les digo que Yo soy muy fanático De las hamburguesas de Burger King Ese saborcito A la plancha Créanme Es una delicia Pero también soy muy fanático De las hamburguesas de McDonald's Así que ahora es turno De probar la hamburguesa De McDonald's No sé qué tiene McDonald's Es una discusión Que yo siempre he tenido Con todo el mundo McDonald's No es la hamburguesa más rica Pero tú terminas Prefiriendo McDonald's Porque tiene ese saborcito Que tú sabes perfectamente Que es una hamburguesa de McDonald's Obviamente sabe más rica La de Burger King Pero les digo Es como ese factor Quizás en una programación Que cuando éramos niños Pues nos acostumbramos más A la de McDonald's O probablemente Yo sea un sujeto raro Que le encanta la carne de rata No lo sé Pero a este punto Va definitivamente a Burger King Aunque yo prefiero McDonald's Pero seamos objetivos Y sabe mucho más rica La hamburguesa de Burger King Y por último Vamos a probar las papas Que vean nada más La de Burger King Si está un poquito más gruesa Está un poco más Está un poquito más chonchita Vamos a probarla Pero creo que todos sabemos Que preferimos mil veces Las papas de McDonald's No sé qué tengan Pero tienen ese saborcito Que saben un poco más Como a papas a la francesa Aún así El punto se lo seguimos dando A Burger King Tiene un mucho mejor sabor Y por último señores Vamos a ver el factor nostalgia Porque hasta el momento Yo estaba haciendo un poco de memoria No recuerdo tener muchos momentos De la infancia Donde yo pidiera una hamburguesa Con el juguete de Burger King Si recuerdo muy buenas promociones Como las de Pokémon Las de Spider-Man Recuerdo muy bien Las de Spider-Man De la trilogía de Sam Raimi Venían unas figuritas de Spider-Man La verdad muy chulas También del episodio 3 de Star Wars Venían figuras muy padres Podemos decir Que hace ya algunos años Burger King Era un poco más maduro En ese sentido Tenían películas un poco más Para jóvenes Para adultos En cambio McDonald's Si se especializaba un poco más En esas películas para niños Por lo que de este lado Teníamos películas como Tarzan Como El Rey León Atlantis Snoopy Muchas caricaturas Y de este lado Teníamos los Power Rangers Ya mencionamos las películas De Star Wars Recuerdo muy bien Unos Pokémones Que venían con un tipo De tarjeta metálica Tipo oro Y en esa tarjeta de metal Venían grabados Como en 3D Los personajes de Pokémon Y hasta el día de hoy Podemos decir que si se mantienen Como en esa línea Porque tenemos la promoción De Wonder Woman Pero aquí el problema Es que con el paso de los años La calidad bajó muchísimo Y obviamente McDonald's Pues tiene mayor parte del mercado Y también a lo largo de los años Han tenido muchas promociones Por lo que nosotros Desde pequeños Siempre tuvimos esa tendencia A consumir más Las hamburguesas de McDonald's En lugar que las de Burger King Por lo que en este punto Me gustaría dárselo a Burger King Pero siendo sinceros Es mucho más icónica Es mucho más nostálgica La cajita de McDonald's Por lo que ese punto Va directamente a la cajita feliz Y señores Con esto podemos llegar A la conclusión Fue un duelo Bastante intenso Pero McDonald's No tuvo piedad Le dio con todo Arrastró Dejó tirado A Burger King Y se llevó La victoria Por mucho Aquí ni siquiera Podemos decir Que fue una batalla Completamente justa McDonald's Humilló tremendamente A Burger King Cada uno tiene sus elementos Que podemos disfrutar Como ya lo mencionamos La comida de Burger King Es mucho más rica Que la de McDonald's Mucho más grande Se disfruta un poco más Pero todos tenemos Como esa parte nostálgica Con McDonald's Por lo que no hay que pelearnos No hay que ver cuál es mejor Simplemente hay que disfrutar Lo mejor de cada una Así que señores En este momento Me gustaría que me dejaran Acá abajito En la caja de comentarios Para ustedes Cuál cajita feliz Es mejor Se quedan con la de McDonald's Se quedan con la de Burger King Y también Qué recuerdos tienen De cuando eran pequeños Con estas dos cajitas felices Y bueno señores Espero les haya gustado Este video No olviden regalarme Ese poderoso like Si así fue Suscribirse a este gran canal Pero sobre todo Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Así que señores Déjenme también Acá abajito En la caja de comentarios Qué video les gustaría Que hiciéramos Ya que gracias a su apoyo Pues este video Se hizo realidad Y mi pancita Lo va a disfrutar Como no tienen idea Así que díganme sus ideas Y probablemente Más adelante Las podamos hacer Quizá ya que andamos Centrados con las hamburguesas Nos podríamos ir A toda la ciudad A buscar hamburguesas De comida rápida Como Carl Jr. McDonald's Burger King Wendy's Sixties Y no sé cuántas más existan Y compararlas A ver cuál es la mejor Así que señores Todo eso dependerá de ustedes Y les agradezco mucho Por quedarse hasta el final Nos estamos viendo En un próximo video Chao